Si la bebes dos veces, secará tu barriga y creerán que te operaste. No la tomes más de dos veces porque te seca la panza como un alipo. Toma esto para adelgazar rápido. Solo toma un vaso porque te baja la panza demasiado. Tómala como desayuno o cena. Muy rico que sabe. Batido de banana para bajar de peso y lo mejor de todo, te quita la ansiedad. Sentirás como si te hubieras hecho un alipo porque tu panza desaparecerá muy rápido. Con esta bebida tendrás que cambiar tu closet porque bajarás de talla y podrás ponerte esa blusa o vestido que hace tiempo no usabas. Esta es la bebida más efectiva para bajar de peso de todas las que he conocido. Mi amiga la tomó y fue tanto al cambio que muchos piensan que se operó. Ha sido toda una sorpresa para mí al igual que para ella y su salud va de maravilla. Si quieres ver videos con remedios que te hagan bajar de peso como este que verás ahora, dale like a este video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que recibas los videos que subo todos los días en este canal, remedios y algo más. ¿Te gusta la banana? De ser así, ¿cómo la prefieres? Dime en los comentarios. Pocas personas saben que muchos de los problemas de salud, como la diabetes, la hipertensión y muchos otros, están relacionados con el sobrepeso. Toma esto y no solo para eliminar la panza, sino también por tu salud. Lo mejor de este batido es que lo pueden tomar personas diabéticas e hipertensas, ya que no tiene ningún efecto secundario. Comparte este batido con tus amigos y familiares que están en sobrepeso y desean perderlo, sin poner en riesgo su salud. Se sentirán sumamente agradecidos. Solo vas a necesitar Ingredientes Preparación Coloca todos los ingredientes en la licuadora. Bátelos hasta que quede un batido cremoso, pero con un rico sabor. Tómala en ayunas o en sustitución de la cena. Este batido debes tomarlo una vez cada noche por 15 días consecutivos. Dime en los comentarios, ¿de qué tema quieres que hagamos el siguiente video? También dime, en los comentarios, ¿qué te pareció este batido y si conoces alguna otra bebida que sirva para bajar de peso rápido y de forma natural? Recuerda decirme tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para mandarte un saludo y dejarte un corazón en los comentarios. Si tienes alguna duda sobre esta bebida para bajar de peso, déjala en los comentarios y rápidamente te responderé. Subimos videos todos los días de este y otros temas de salud que de seguro te van a interesar. Así que si quieres recibir más consejos, dale like al video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que no te los pierdas. Ahora te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para ti y los tuyos.